El presidente de Las Palmas confirma el interés del Barcelona en Alberto Moleiro. Para nadie es un secreto que el Barça enfrenta un momento económico complejo. Esto les impedirá hacer demasiados movimientos en enero, pero el mundo estéreo está a la expectativa de lo que sucederá en verano. Se espera que el equipo entre con fuerza en el mercado, y los posibles fichajes son muy prometedores. Al club. Se le ha vinculado con distintos jugadores. Y uno de los que recientemente se ha sumado a la lista es Moleiro, quien milita en Las Palmas. Esta no es la primera vez que se le relaciona, en 2022 ya fueron noticia, pero el acuerdo no avanzó. Aunque en esta ocasión pretenden llegar al final. Con el ascenso de Las Palmas a la liga en este curso, el club está intentando retener a sus elementos fuertes. Se encuentran en el puesto 8 de la tabla, así que necesitan un empujón extra para terminar de despegar. Esto pondría a Moleiro entre los intransferibles. No podemos dejar de lado que su fichaje puede ser complejo, pues su contrato en Las Palmas termina en junio de 2026. Menchu Quintana Quevedo.